Puntualmente hemos dado aprobación al presupuesto municipal para el año 2020, un presupuesto que ronda en los 6 mil millones de pesos, un presupuesto que busca equilibrio, que mantiene importantes institutos, como el presupuesto participativo, con aproximadamente 7 millones de pesos, y que, bueno, justamente busca fijar lo que son las políticas del Ejecutivo Municipal en todas sus áreas, en desarrollo humano, en obras públicas, en servicios públicos para el próximo año. Es mucho mayor en lo que hace a recursos propios del municipio, prácticamente crece un 150%, pasa de 30 millones a 100 millones de pesos, en lo que son recursos propios. Sí es menor en lo que hace a financiamiento a través de convenios con organismos nacionales, particularmente porque hemos tenido el año pasado y el anterior recursos que venían, por ejemplo, de grandes obras como el Parque Sivisibi. El Intendente ya está gestionando y tiene muchas expectativas en poder gestionar también con el próximo gobierno obras de envergadura para la ciudad, que van a ameritar ampliaciones presupuestarias en su caso. Tenemos mucha confianza que vamos a poder gestionar este tipo de proyectos para desarrollarlo en el Sivisibi, como se ha dado en este caso puntual, o en Alto Comedero, como ha sido el Parque Belgrano, también con las próximas autoridades nacionales. Así que, en ese sentido, creemos que el municipio de la capital está haciendo un gran esfuerzo con fondos propios y se van a gestionar nuevos recursos en esa parte. También se aprobó la ordenanza impositiva. Sí, bueno, esta es la contracara del presupuesto. El presupuesto es justamente el cálculo de gastos y recursos. En base a eso, uno de los principales recursos que tiene el municipio de la capital son los tributos municipales, los cánones, las tasas. Y efectivamente se ha aprobado lo que es la ordenanza, que tiene cierta relación en cuanto al incremento. Puntualmente está pautado en dos etapas. Una etapa que empieza a partir de los primeros días del mes de enero, que ronda el 50% de incremento.